19 segundos, resultado de Michael Worcestershire, 0 puntos en un tiempo de 22 segundos con 19 centésimas en la segunda fase. 20 segundos, resultado de Michael Worcestershire, 0.15 segundos, resultado de Michael Worcestershire, 0.15 segundos, resultado de Michael Worcestershire. 21 segundos, resultado de Michael Worcestershire, 0.11 segundos, resultado de Michael Worcestershire, 0.22 segundos, resultado de Michael Worcestershire, 0.17 segundos, resultado de Michael Hurcestershire, Al, guided de Saint-Mex europeo. Gracias por ver el video.